Bueno, estamos aquí Nelson con Mariana Maxas. ¿Cómo andan? La gran mesa porque el 13 está de super estreno. Qué bueno. Buenos chicos. Super estreno, super estreno. Segundo semestre ya, ¿no? Cómo pasa rápido, muy rápido el tiempo y un estreno en esta pantalla. ¿Cuándo? Muy pronto. Que tiene que ver con una historia que me parece desde ya por lo menos provocadora, ¿no? Hay un grupo de chicos que se meten en un problema. Toman una mala decisión y se meten en un problema gordo. Y también hay unos padres y ahí está la pregunta un poco de... ¿Qué harías? ¿Hasta dónde sos capaz de ir para ayudar a tus hijos metidos en un problema? ¿Van a entender cuál es el problema? Es una tira infantil juvenil. No, 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 no. Es un asunto de adultos con algunos actores peso pesado. Ahora los vas a ver bien. Vamos. Van a ir presos. Todo fue rápido. Es mi hijo. Elegimos mal. Cuídalos. Una mala decisión atrás de la otra. Mi hija detenida es una locura. ¿Mi hijo qué? Estos somos nosotros. Vamos. Vuelveme. Es que la noche es larga y entre vos y yo y estamos tarde, queridos. ¿Piludo? ¿Qué? ¿Estás bien? Me lo tiré un quilombo. Lo siento. Ustedes son míos. Busquen bien. Tranquilo, tranquilo. Vale, vale, vale. Agarrá las cosas y te vas. ¿Tomaste? Esto queda acá. Nadie quiere una hija como yo. Tuvimos un problema. ¿Qué pasó? ¿Va a estar todo bien? No, ya. Bajá el tonito. Si le ve lo que le pedí. Ayer conocí a tu mamá. Dale, 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 dale. Y entonces, dale y para adelante y no, ya me ganas de llegar. Ahí los vieron. Luciano Cáceres, Brenda Gandini, Romina Gaetani. Grandes actores y una camada de jóvenes talentos para estos buenos chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!